¿Qué es la cultura de Navarra? ¿Qué es la cultura de administrar bien este éxito que tiene todos? Simplemente gracias gigantes, al mismo que la toda la barra de mis, que son unos tigres, realmente traduciendo en realidad lo que es tu corazón y tu pensamiento. Venimos a Canelones a un círculo virtuoso, totalmente virtuoso, que es la inversión de edilicia, que es la inversión en mano de obra cuando se estuvo haciendo, que es la posibilidad de que mucha gente desarrolle su trabajo aquí, y más cuando esté terminado la ciudad deportiva, y además en la práctica de deporte. Mirá, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, desde que empezó, porque venían muchos niños, muchos padres, mucha gente de la ciudad de la costa, viviendo estas cosas, y creo que uno, teniendo posibilidad de poder crear esto, creo que Bufano, que está en un acto, lo que explicó, que se dio mucho ingreso de gente a trabajar, que ha estado muchísimas horas, a los nuevos empleados que están profesionalizados en lo que queremos, en la humildad de lo que es el complejo, en lo que se viene en nuestra ciudad deportiva, que para lo que es, debido a la ciudad de la costa, va a ser algo espectacular, y esperemos que darle toda la posibilidad a la gente, no le cerramos la puerta a nadie, y dar facilidades para que puedan disfrutar de todo el proyecto que se viene.